MTSUBICHI FUSO Ya está lista y preparada para invertir Y que salga a trabajar MTSUBICHI FUSO MTSUBICHI FUSO MTSUBICHI FUSO Parece difícil pero está fácil subir Que belleza de ingeniería Colosal Colosal Para ponerla a trabajar Está tan chévere que no parece que es para trabajo Acá se da gusto el conductor Un conductor que un empleado pues No es ni siquiera el dueño que la va a disfrutar Sino que un empleado le va a dar el lujo Que bonito FUSO 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 FUSO